A ver, hemos tenido hoy día el Consejo de la División Profesional, hemos aprobado algunas fechas por un tema técnico, por la situación que vive el país. Primero, realmente por la pandemia, por el cambio constante de la normativa en las restricciones que hay en cada uno de los departamentos. Hemos aprobado una primera fase de partidos hasta la fecha 17, con la cual nosotros tenemos dispuesto a empezar a partir del 9 de julio el torneo con la fecha 8. Hemos visto algunos temas del público, principalmente para ayudar a los clubes. El tema del público no depende de la Federación Boliviana de Fútbol, depende directamente de las autorizaciones que puedan conseguir los clubes directamente con sus autoridades, tanto departamentales como municipales. Así como se ha dado el anterior semestre, ha habido lugares donde se ha jugado con 20, con 30%, otros con 15% y otros han sido negados. En el tema de la asistencia del público. Entonces, hemos enviado una nota al Ministerio de Salud, hemos enviado notas a las gobernaciones y a los municipios, en el afán de proponer un apoyo para lo que es esta vacunación masiva que ha encarado el Ministerio de Salud, para poder, de alguna manera, coayudar en el sentido de que la propuesta va en el punto 1, de que solamente puedan ingresar a los seccionarios deportivos la gente que cuente con la vacuna o la primera dosis.